... Cuando emprendí la recuperación del Picadero, estábamos en el Metropolitan en la presentación del ciclo de Teatro por la Identidad y me acerco a Tito Cosa y le comenté que estaba con las reformas y con el plan de reabrir el Picadero. Él me dice, bueno, habrá que hacer un homenaje a Teatro Abierto. Le dije, bueno, pensemos en algo juntos. Y ahí quedó, para mí desde ese momento quedó como el compromiso. En el año 81 cuando se generó Teatro Abierto, que fue una movida generada por los autores porque no tenían espacio en el teatro oficial y no eran convocados, de hecho las palabras es no hay autores nacionales, ellos decidieron juntarse y armar Teatro Abierto y fue un ciclo de 21 obras cortas que se dio acá en el Picadero. En el año 81 que desembocó en el atentado de la dictadura militar que quemaron el teatro y desapareció. Teatro Abierto creció, se mudó a otros teatros y se fue haciendo de año en año, pero fue el primer movimiento de resistencia cultural a la dictadura. Es como una especie de homenaje y recuperar aquella idea de promover el teatro de autor nacional. Por eso mi idea, y así lo presenté en Secretaría de Cultura, era replicar el modelo de lo que fue Teatro Abierto, que eran 21 obras cortas, y arrancar con tres obras del ciclo del 81 y salir a concurso con 18 obras nuevas para promover nuevos autores. Creo que tenemos tres de los más importantes directores de la escena nacional y un grupo de actores muy buenos, con lo cual lo que primero se van a encontrar es con buen teatro. Teatro Abierto fue un acto de la gente de teatro que resistió, que dijo aquí estamos, estamos presentes, fue una especie de grito de libertad, nos quemaron el teatro, igual seguimos y nos convertimos lo que es hoy una especie ya de mito de la resistencia. Para esta prolongación de Teatro Abierto a partir del año que viene, que escriban buenas obras, el teatro es eso, el autor es eso, después que digan lo que quieran, que siempre van a decir cosas buenas. El Teatro Abierto yo lo viví como espectador, yo era estudiante de teatro y bueno, nada, era un momento en que uno mataba para conseguir una entrada y vi, me acuerdo, el primer ciclo creo que vi todas y de estas tres que hoy se reestrenan aquí, bueno, tengo un vivo recuerdo, de hecho Gris de Ausencia la vi acá mismo en el Picadero antes que lo incendiaran y las otras dos la vi en el Tabariz. Y bueno, es como hoy sentía, hoy se lo decía a unos amigos que me da una profunda emoción hoy ser parte de esto, desde este lugar, después de haber sido parte de esto también, desde el otro lugar, son tres textos que han, los tres creo que han, el tiempo no los ha deteriorado y creo que siguen vigentes, así que bueno, nada, es una gran alegría. ¡Gracias!